¿Quién es Encantadora? Recuerda que si tienes algunas dudas, déjalo en los comentarios y las salimos resolviendo en un siguiente video. De cuerpo escultural, cabellos dorados, grandes poderes y una astucia increíble. Así se puede definir a la Encantadora. Este peculiar personaje femenino es uno de los villanos que enfrentan a Thor en los cómics de Marvel. Creada por Jar Kirby y Star Lee. Dicho personaje se encuentra en el vasto multiverso de Marvel en la Tierra 616. La primera curiosidad de este personaje es que no está evocado por alguna deidad vikinga. Como son la mayoría de los personajes que encontramos relacionados con Thor. Sin embargo tienen el mismo tipo de comportamiento y características de estos dioses. Sin duda alguna sus escritores pensaron en todo lo relacionado a Asgard cuando la crearon a ella. Historia de Encantadora. Este personaje también es conocido como Amora en algunas ediciones del cómic. Nació en Asgard y no se conoce quienes son sus padres. En su adolescencia se dirige a las tierras de Nors. Donde aprende hechicería de la mano de Carnilla. La reina Nors. Quien es una de las hechiceras más poderosas de Asgard. Luego es desterrada por la misma reina que vio sus malas intenciones. Al ser desterrada Encantadora decidió buscar más hechizos. Y aprender todos de sus más grandes secretos. Así como de los más oscuros que pudiese utilizar. Se especializa en hechizos de ilusión, seducción y manipulación. Con el cual realiza algunos de sus más grandes ataques a Odín y a Thor. Años después de ser desterrada. Encantadora engaña a Brunilda. Quien es la líder de las Valkirias de Odín. Pues necesitaba su confianza y poder tomar el control de todas las Valkirias. Así poder destruir a Odín y derribar a Asgard. Lastimosamente Brunilda se da cuenta del engaño muy tarde. Y cuando intenta pelear contra Encantadora. Esta le hechiza. Saca su alma de su cuerpo y la captura en un cristal de alma. En otra oportunidad Encantadora se encarga de seducir a Skurge. El verdugo. El cual debido a un hechizo. Así como su encantadora y sensual presencia. Ayuda hasta su muerte encantadora. Skurge absolutamente le era fiel en cualquier plan descabellado. O cualquier situación en la que ésta lo contactara. Sus aliados e historias más resaltantes. A pesar de sus grandes poderes. Gran dominio y magia. Encantadora no actúa sola. Se puede encontrar acompañada de algún villano. O incluso ser la callo de ellos. Como podemos ver en la historia de Loki y Encantadora. En la cual Loki envía a Encantadora a seducir a Thor. Y por el cual Odín le indica a Thor que vaya a la tierra. Y se convierta en Don Blake. Encantadora intenta seducir por todos los medios a Don Blake. ¿Quién es Thor? Sin embargo él se encuentra perdidamente enamorado de Jane Foster. Y por eso no da resultado el plan de Encantadora. Por esta situación Encantadora utiliza al verdugo. Para raptar a Jane Foster. La mujer mortal de la que se encuentra perdidamente enamorado. El dios del trueno. Sin embargo el verdugo decide llevar a Jane a limbo. Para negociar con Thor. Thor busca al verdugo. Y negocia su martillo por Jane. Mientras tanto Encantadora busca la posibilidad. De engañar al dios del trueno. Realizan el trueque del martillo por la chica. Sin embargo Thor logra enviar a los dos a mudar. Librarse de la bruja y el verdugo. En diferentes ocasiones se puede apreciar que el verdugo. Está perdidamente enamorado o hechizado de Encantadora. Sin embargo esta lo desprecia. Y apenas lo mantiene a su lado para utilizarlo en las batallas. Cuando ambos fueron desterrados de la tierra. Se unieron al balón Semo para fundar los Amos del Mal. Y enfrentarse a los Vengadores. En la unión de los Amos del Mal. Se vuelve la primera vez en la que Encantadora pelea contra los Vengadores. Luego de la muerte de Semo. El grupo se dispersa. Sin embargo Encantadora sigue con sus planes de destruir a los Vengadores. Por sobre todo lo que pase. Y sin duda con arraigado odio hacia Jane Foster. Odín y Thor. Con sus grandes poderes de seducción y hechicería. En diferentes ocasiones usó varios humanos. Y superhéroes para enviarlos contra los Vengadores. Como fue el caso de Erin Foster. Con el cual utiliza la máquina con la que crearon al Hombre Maravilla. Para darle grandes poderes. Y en una ocasión aislada. Utiliza el propio Hércules para enviarlo contra los Vengadores. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Recuerda que si tienes alguna duda. Dejalo en los comentarios. Y las estaremos resolviendo en un siguiente video. Si el video te gustó no olvides darle like. Compartirnos y seguirnos si quieres seguir viendo más videos como este. Recuerda que esto es el Círculo Gids. Y yo soy Daniel Morante.